Que va de temporada Tal vez suene a tu picazo Pero a quien ves como el jugador clave del encuentro Pues me voy a quedar con Fabrizio Colochini Ya veterano, jugador con tremenda experiencia Es la encarnación de la fiabilidad, Colochini Sólido, constante atrás Empezó de medio centro, pero al final yo creo que se ha sentado como central Si, si, yo también me quedaría con él Que solo queda ver si le dejan brillar o no Eso es, saque lateral La defensa, desbarata la ocasión Balón abierto hacia el banderín El Albacete El conjunto con el mejor registro defensivo En lo que llevamos de temporada Balón raso al hueco Balón largo por arriba La defensa la manda lejos esta vez Pase largo buscando el hueco Estaba donde no debía El portero la manda lejos No encuentran la manera de deshacer la telaraña defensiva del rival Bale La manda el largo Pase largo al hueco Sergio Ramos Aparece para despejar Va por el gol Muy lento ese contragolpe Es que ha tardado demasiado tiempo en decidirse Y al final ¿qué pasa? Pues que la defensa se repliega y se reagrupa Real Madrid Se mostró intratable en el pasado enfrentamiento entre ambos equipos La afición no deja dudas de que espera asistir a más de lo mismo aquí y hoy El pase era bueno de verdad Eso demuestra lo eficaces que son este tipo de asistencia Solo ha faltado una mejor finalización ¡No! ¡No me cuesta! Kirla quiere poner un buen balón al área ¡Vaya ocasión para Gaby! ¡No! Rafael Barán Kirla Real Madrid Se ha expuesto a un verdadero vapuleo mediático estos últimos días Y principalmente su entrenador Cuyas decisiones tácticas han sido muy discutidas Bueno, es inevitable en estos tiempos en los que todo se analiza hasta el menor de los detalles Dicho lo cual, se tomaron decisiones como poco cuestionables ¿Eh? Madrid Kirla La manda arriba Cristiano Ronaldo A ver quién aparece para recibirla Hace largo buscando el hueco ¡Prueba fuerte! ¡Prueba fuerte! ¡Y marcan! Ahí hemos visto una cosa, ¿eh? Lo claro que se paga cometer un error en el centro del campo, señores Es que en cuestión de segundos, un robo de balón es gol ¡Consiguen abrir el marcador! Bueno, han marcado el primer gol, pero es que no se calla el público, ¿eh? Ahora tendrán que dejarse la piel en el campo Un gol de esos que llamamos psicológicos y que puede cambiar mucho las cosas en la segunda parte Para colocar el 1-0 Juega hacia la banda derecha ¡Vendemar! El control que ha hecho tiene mucho mérito Pero se ha precipitado al realizar el disparo Ha desperdiciado una gran ocasión Kovacic Se ha marchado fuera rechazado Girlo va a sacar de esquina Podrá respirar tranquilo tras ese despeje Final del primer tiempo Los jugadores marchan ya hacia los vestuarios Vamos a ver que son capaces de ofrecernos en la segunda mitad Seguro que estarán contentos con su actuación en la primera parte Y con el resultado también Pero queda otra mitad Y deberán mantener la misma fuerza e ímpetu Si quieren acabar con el rival 1-0 Un solo gol de diferencia entre ambos equipos Un 1-0 Un 1-0 no inspira mucha confianza Así que me andaría con los pies de plomo Mejor empezar como si fuera 0-0 ¡Buen robo de balón y contragolpe! Eso es saque lateral Kovacic Tenemos una señora ocasión Ha rotado el poste izquierdo Ha pasado rozando eh Fuera por cuestión de milímetros Otra vez se la lleva en Iván Tony Busca destino Otro ejemplo magnífico De solidez defensiva Ha jugado el balón entre líneas Hace una entrada La desliza a través de la defensa Loca Tony Les han perdonado la vida Empezcará el balón La defensa Hace su trabajo La controla Cristiano Ronaldo Al árbitro También le ha parecido falta El Albacete Aún no ha movido el banquillo Cristiano Ronaldo Real Madrid Pensará que debe encarar así el encuentro Pero no sirve de mucho si no hay verticalidad Al fin y al cabo Sin goles Para desesperación de su rival El balón ha entrado Gol Ahí están Han empatado Hace unos segundos Estaban contra las cuerdas Y ahora Bufón El guardameta Se ha hecho un taco Y lo ha pagado carísimo Muy bien jugado eh Perfecto Siguió la jugada Sabiendo que al portero Resultaría muy complicado Atajar la pelota Y además tuvo el premio Que merecía Saje de centro Con empate Y vuelta a empezar La verdad es que las ocasiones claras Claras de verdad Suelen escasear eh Pero por ahora las han aprovechado Pase a la banda izquierda Isco Se tanta A por la pelota Toni Decide jugar en largo Consiguen despejar Modric Benzema La juega hacia la derecha Balón raso al hueco Vaya Lo han pillado Fuera de juego Pelotazo en largo Pelotazo en largo Benz Busca una fisura En la línea defensiva Si la pone bien Puede darle un vuelco Al partido No ha conseguido Desbaratar la jugada No hay tiempo para más Se saludan los entrenadores Tenemos un empate en el marcador Los técnicos Aqu Jacobs H aurora Es fin Peque Peque Mae Bu Qu uk Qu 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No marcar es un fallo importante Bad Stuber El Albacete Debía utilizar algún cambio Todavía le quedan dos Balón largo del portero Intenta superar la defensa por bajo Centro templado Ha conseguido desviar el centro Los atacantes tenían varias opciones Pero él se ha ocupado De anularlas todas Y eso va a parar justo al medio No, no ha podido convertir Bueno, el marcar es un desafío Pero lo han pensado muy bien la banda Hay que reconocerlo Ha sido capaz de centrar sin problemas La defensa no ha hecho nada además Robben Lam Se da saque de banda Este es su último cambio Acaba de regalar ese saque de banda Qué buen balón a la banda Hagelman Vidal La pone en la zona de peligro Tiro largo hacia arriba Se lo lleva por delante Podía haber sido una gran jugada individual Ha buscado un buen ángulo para armar el disparo Fíjate lo que demuestra con esto Algo que tiene este jugador Que es su instinto goleador Unos instantes más Y habrá acabado el sufrimiento Bastuber decide jugar por la izquierda Prueba el pase al hueco con toda la intención Y aquí está el pitido final Sus caras lo dicen todo Se llevan la victoria Y salen reforzados para el siguiente partido El pitido final del colegiado Nos permite analizar ahora el resultado Ha sido un cruce para mí igualadísimo El pitido final del colegiado El pitido final del colegiado El pitido final del colegiado ¡Gracias! ¡Gracias! Los jugadores abandonarán el túnel de vestuarios de un momento a otro Roma y el Albacete Soy Carlos Martínez y conmigo está un auténtico experto Julio Maldonado, Maldini En efecto, Carlos, ya se respira fútbol, ya se respira No veo la hora de que empiece a rodar la pelota El Albacete llega aquí tras lograr un escueto empate delante de su afición Una victoria les granjearía un puesto en las semifinales Pianic Strutman Florenzi Mohamed Salah La pone en la zona de peligro Intenta superar la defensa por bajo Gran envío Sí, va a ser así dura el medio gol, ¿eh? Llevaba la potencia y la dirección perfectas Juegan esa pelota en corto Está hecho un mago del balón Tiene un disparo claro Arbeloa Le pega hacia adelante Roma Lo está pasando mal para mantener la posición Florenzi ¡Esta es buena! El Albacete Sigue sin disponer de ocasiones claras de gol Arbeloa La manda hacia adelante La pelota traspasó la línea Prueba el pase al hueco con toda la intención Tira cuelga Decide jugar en largo ¡Qué bien se ha reflejado! ¡Qué bien se ha reflejado! ¡Es todo un pulmón! Mohamed Salah Pianic Pianic Estrutman Florenzi Pianic Florenzi ¡Pianic! Tiro largo hacia arriba Arbeloa ¡Allá va el centro! Puso el balón al área Pero no encontró remate Un gol sería lo propio para que la gente dejara de bostezar Florenzi Pase largo al hueco Palón a la banda Pero no llega ni estirando el pie Hagelda Golpea en busca de un compañero Final de la primera mitad Algunos se les ve cansados Les va a venir bien el descanso Bueno, la verdad es que su actuación ha sido muy eficiente Y en ataques prácticamente nulos Incapaces de disparar ni una sola vez a puerta Bueno, empate a cero Y todo por decidir Arranca ya el segundo tiempo El Albacete Debería dar las gracias por evitar el descanso al árbitro Porque si llega a alargarse un poquito más la primera parte Yo creo que se lleva un gol o dos seguro Vamos a ver cómo sale en la segunda parte Ignacevic Arbeloa Barón largo por arriba Y ahora decide jugarla en largo Es Trotman Es Trotman Florencia Es Trotman Es Trotman Seco Y Gabi intenta conectar con los hombres de arriba Ha jugado el balón entre líneas Ese es un buen centro Ese balón A punto estuvo de darles un disgusto Con esta intensidad está difícil de cantarse por un ganador En partidos así, de verdad En que las defensas son protagonistas El que consigue anotar suele llevarse la victoria La desliza a través de la defensa ¡Qué gran disparo! Muy bien aprovechada esa banda derecha ¿En qué acabará esto? Podrá respirar tranquilo tras ese despeje Progresa por la banda derecha A ver qué se inventa ahora Sacarán desde la línea Veemos movimiento en el banquillo Señal inequívoca De que va a producirse una sustitución ¡Atención! ¡Sustitución! El Albacete Se debe estar reservando el último cambio Para intentar revolucionar el partido ¡Qué buen corte! ¡Justo! ¡Justo lo que necesitaban! Arteta Ha interceptado el pase Recibe el balón A ver qué inventa ahora Lo hizo de lujo para acabar con el peligro ¡Balón raso el hueco! ¡Esas no se perdonan! ¡Puede marcar! ¡Se cuela en la portería! Con este gol Recuperan la ventaja en la eliminatoria Se ha colado muy bien Dejando a los defensas con un palmo de narices En la definición de jugador pillo Un jugador espera para saltar al campo En cuanto el árbitro autorice el relevo El Albacete Manda en el marcador En este partido Pero también En el global de la eliminatoria Si quieren conservar este resultado Lo que tienen que hacer es no bajar el ritmo nunca ¡Me ha quitado la pintura al palo izquierdo! La intención era perfecta Buenísima Se mereció algo más El Albacete Tiene que dormir el partido hasta que se acabe el tiempo ¡Ahí está! ¡Es el final del partido! Las caras de los jugadores reflejan que no terminan de creérselo ¡Han llegado a las semifinales! Hoy han tirado de repertorio de centros de la banda Uno y otros de la banda Centros permanentes Es una buena solución Cuando resulta imposible Como hoy Crear espacio en el centro ¡Maja! Cuidado el partido! ¡No! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gabi. Gracias. Goke. Goke. Le parecía imposible. Se lanza. Se lanza a por la pelota. Pasó la línea. Otra vez fuera. Otra vez fuera. fuera de juego. Sí. Sí. Así es. Ha sido fuera de juego. Pero la intención era buena. En una de estas. En una de estas. Ojo. Que pueden pillar la defensa descolocada. Diago. La banda en largo. Bufón. Pachini. Gabi. Qué bien se ha colocado. Un trabajo incombiable en defensa. Ahora. Hace una entrada. Buen corte. Ha conseguido pararlo en seco. Diago. La juega en largo. El pase es bueno. La ocasión está ahí. Tirlo. La saca. Pase largo hacia adelante. Bueno. Podría reprochárseles querer entrar con el balón hasta la portería. Después de elaborar toda esa jugada para nada. El título aún aguarda que uno de los dos finalistas deshaga el empate. Prueba el pase al hueco con toda la intención. Pelotazo en largo hacia adelante. Diago. Qué paciencia. Sigue esperando su oportunidad para que aparezca la ocasión dentro del área. Y la juegan en largo. La controla Fernando Torres. Toque. Es falta. Y el árbitro concede un tiro libre. Ignacevic. Aparece para despejar. Ya estamos en tiempo de descuento. Intenta superar la defensa por bajo. Guantara. Balón. Arriba. La igualdad impera en el tanteador. Así que vamos. Camino de la prórroga. En realidad, no sé cómo se lo van a tomar los entrenadores, eh. Porque los dos equipos han estado muy poco valientes. Oh, de igualado aquí después de 90 minutos. Así que vamos a la prórroga. La gente deseosa de que alguien rompa la igualada. ¡Gaby! 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 ¡Ace largo buscando el hueco! ¡Gaby! ¡Gaby! Está colocado junto al banderín. Sus compañeros esperan. ¡Gaby! Y busca jugar con la línea de ataque ¡Se va arriba! No ha tenido suerte con esa pelota en profundidad Vio el pase que además era muy claro Pero le faltó potencia y los rivales lo tuvieron muy fácil para cortar la jugada Ese balón no va a llegar a su destino Vallejo Felipe Luis quiere jugarla rápido hacia adelante Eso es saque lateral Este es su último cambio Hubo Kahn la manda arriba Y de esta manera llegamos al final de la primera mitad de la prórroga ¿Es posible que esta historia nos ofrezca algún final inesperado? Creo que tenemos por delante 15 minutos súper emocionantes ¡Abróchense los cinturones! ¡Es que esto ya ha comenzado! Seguimos en la final Y estamos solo a 15 minutos de eso que ha venido El colegiado pita la falta A ver quién aparece para recibirla Esto será saque de lateral ¡Allejo! Abre el juego a la banda ¡Puede buscar el disparo! ¡No ha conseguido materializar la ocasión! Cada vez que golpean la pelota se nota mucho lo que hay en juego En la presión les ha podido Y ahora tiene en sus pies la pelota sobre el otro lado Hagelman El empate Impera en el luminoso Está todo por decidir todavía ¡Meten ese balón largo! Golocziri Golocziri ¡La pueden liar si combinan con los delanteros! ¡Si no se dan prisa en atacar se les va a acabar el partido! No les ha pasado nada de milagro El portero la manda lejos Atlético de Madrid Se acabó, seguimos en tablas tras 120 minutos de esta final Por lo que todo se va a decidir en la tanda de penaltis Ningún equipo fue capaz de marcar el gol de la victoria Y quizás la fatiga tenga parte de culpa Ahora todo depende de no perder la concentración Controlar los nervios y sobre todo que acompañen la suerte Finalizó la prórroga y sigue el empate Así que vamos a llegar a la lotería de los penaltis La presión juega su parte Allá va el primer penalti y todo lo que conlleva El portero no le quitó ojo al balón y no se dejó engañar por las picardías del lanzador Gol El portero se queda clavado El Albacete va a intentar la igualada Lo transformó con una gran frialdad Si el penalti se tira tan bien el portero La verdad es que no puede hacer nada Aquí tenemos al lanzador del segundo penalti Gol por la derecha Tiró muy bien el penalti Engañó perfectamente al portero que se lanzó al otro lado Este penalti podría equilibrar la balanza Tiró fatal Qué mala suerte, tiró con potencia pero se encontró con la madera A veces la verdad es que el balón rebota y entra Pero esta vez no Y supera por arriba el portero Dos tantos por delante ya El portero tiene que pararlo para ganar El lanzador meterlo para seguir vivos Si hay que elegir me quedo con el papel de guardameta El Albacete Este sí que está bajo presión Si no marca pierden Es tan simple y tan difícil como eso Ese penalti acaba de decidir el resultado del partido El Albacete Ha tropezado justo cuando no se lo podía permitir Lo dieron todo Pero este partido definitivamente les ha sobrado Ha estado tan cerca pero a la vez tan lejos Después de llegar hasta la final se han visto sometidos Por un equipo que simplemente ha jugado mejor Es un partido en el que rara vez se recuerda a los perdedores Aunque hayan contribuido al magnífico nivel de esta competición No queda otra que felicitar a los campeones Y consolar a los finalistas No queda lát animales ¡Sosor de los campeones! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!